¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Puedo comenzar? ¿Por qué he comenzado? A simple vista me parece un frustrado Te digo acá hermano que te voy al round ¿Tú crees que eres el más frustrado? Yo soy el más frustrado, una pesadilla Yo he disfrutado a veces y hermano me voy a una fila Hermano te digo que es una pesadilla Y a la mesa de San Agil que no sepan usarte en la villa Usarte en la villa, me da la villa Yo lo que ahora hermano tengo creo que se caquilla El flow yo lo voy en la villa ¿Tienes los ojos así o tienes nota de pastilla? El flow de San Agil que brinca foto y también mucha pastilla Es mano, nota de pepe Yo tuve esa nariz ¿Cómo huele? Cuando vuelo a pedirte por mi nariz que rara que me huele Lo que yo veo tu no lo puedes ver Y tampoco lo puedes joder Yo no lo puedo joder Estamos compaginados Estamos unidos por algo No me ganas a ganar Imagina que tu nariz tuviese wifi No, agarrar internet a nivel nacional A nivel nacional Te hablo claro hermano que quieres que me pare Mi nariz ya es internacional Pero tu lo puedes agarrar hasta por ya en petales Tu lo agarró en petales, eso es una vaina rara He robado un falcón en barricimiento de Nara Esa camisa te costó burde cara Ahora mírame la cara, sería una lástima que te la robara Algo al falcón, de que presumes De rima, te voy a hacer un resumen Te hablo claro hermano que no te comparas Ahora roba burde buena cara, te pareces así Ese es mi papá, tienes que respetarlo Mi papá es el mejor que está ahí, tienes que admirarlo Hermano, sé serio Hay gran capacidad Hay que descartarlo, porque no tengo actitud No hay similitud No tienes una meru, tu papá es mejor Tú y traes malditos, no tú Obvio que no soy yo, porque lo tengo montelido Quizás es suficiente para que llegue a tus oídos Hermano, te voy a darlo claro, mira para la cara Te voy a ir a vender con mi papá y saldrá a su modo lío Me dio un jodolío Te van hermano que yo me tome calle Te hablo claro hermano, yo sigo en el Valle Te está montando ahorita por el Los Armalles Yo me vine montando ahorita por el Los Armalles Yo me estoy montando ahorita por el Los Armalles Hermano, me estoy muy pequeño, en el Valle Hermano, me estoy en el Valle No, 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 no Te hablo claro, me compro su chaleza Si me adiós para un centro comercial Puedes dar días a diario malditos para comprar Tienes malvillado Yo como par, hermanos, yo estoy malvillado con los jurados Que me van a evaluar Están por aquí, me mataron la villar El año 8 y te van a matar ¿Dónde vas a hacer 9? Me van a matar a ti Le hablo claro si y en si agarro una nota Yo agarre una nota con anís Porque el alcohol a la gente es del pescado Hermano, tu eres un infeliz Ya gané, ya te violé, que no va a ser el cliente a ti ¿Qué vamos a hacer mañana por fin? Mañana la hable contigo ya No superarás ¡Tiempo! ¡Tiempo!